Bueno, Gustavo Zulir es titular y productor de compañías de seguro, hombre de la segunda, y hablamos con él a propósito de algunas cuestiones que tienen que ver con estos tiempos de muchas fluctuaciones desde lo económico y donde algunos precios de productos de una compañía muy seria como es la segunda se han incrementado, pero también se ha incrementado el costo de tener un vehículo. ¿Cómo anda Gustavo? ¿Qué tal Freddy? Un gusto tenerte nuevamente acá. Bueno, el gusto es nuestro. ¿Cómo se lidia con esta situación? Es complejo. El complejo lleva mucho a estar muy arriba de las pólizas de los asegurados. Lamentablemente hay ciertos desbarajustes de la economía que ya todos conocemos que han llevado a dinámicas habituales en lo que es la contratación del seguro, de que por ahí uno estaba acostumbrado que tenía una póliza por seis meses no le variaba el precio o sabía que el vehículo si tomaba la cobertura el valor, la suma asegurada dentro de ese periodo iba a estar cubierto. Nos fuimos encontrando que tuvimos que acotar un poco las fechas, las vigencias de las pólizas. De seis meses hemos pasado a tres, por darte un caso. Otras colegas tienen otros periodos, pero... ¿Por qué? Resulta ser que en un principio llegábamos a tres meses y ya la suma asegurada contratada no alcanzaba a cubrir el valor de la unidad. Desde el año pasado, ya te puedo decir, desde octubre, noviembre del año pasado, hemos empezado a notar que tampoco llevábamos a los tres meses. O sea, el valor de mercado de las unidades, vos tomabas una contratación de una póliza en tres meses, al mes y medio teníamos que estar avisándole al guardia asegurado, viendo en el mercado cómo estaba ese valor del vehículo para avisarle, o por lo menos que tome la decisión, hacemos un ajuste de suma asegurada porque no llegás al mes y medio, o bien, mantenés esa suma asegurada sabiendo de que si te llega a pasar un siniestro, posiblemente no puedas volver a recuperar el vehículo que tenés. Entonces, se vuelve complejo porque lógicamente los sueldos, sobre todo el asalariado, siempre va corriendo por detrás a lo que van todos estos aumentos y si llega, los costos se incrementan en forma importante. O sea, cualquier vehículo hoy por hoy está aumentando entre un 10 y un 15% mensual. Y cuando estamos hablando de un vehículo, qué sé yo, de una gama media, hablando de 8 millones de pesos, dentro de un mes y medio o dos, está valiendo 10 en el costo, lógicamente se va a reflejar. ¿La gente comprende esta problemática? ¿O mira su bolsillo y dice, no, tengo que bajar el plan de seguro? Mirá, hay de todo, lógicamente. La prioridad siempre va a pasar por las necesidades básicas. Por ahí, lamentablemente, todo depende del poder adquisitivo que tenga cada persona. Pero, o sea, lo que hay que hacer, y yo le aconsejo a la gente que se trate de, o sea, que hable con su productor y por lo menos consensuar. Mirá, sabiendo de que vos no podés llegar a este costo del seguro porque tampoco pueden subsidiarlo en las compañías. O sea, el costo sale directamente del valor de la unidad y de las reparaciones y costos repuestos y lógicamente lo que cubre los seguros que son gastos médicos sanatoriales. Por lo menos sentarse y dejar bien aclarado, lógicamente, de que, bueno, obvias tener una cobertura, a lo mejor un todo riesgo con la tranquilidad que vos venías teniendo, para que verdaderamente vos decís, bueno, haga una reducción que te valga la pena, tenés que pasar a irte al otro extremo sabiendo de que vas a tener tu vehículo en descubierto. ¿Por qué? Hay varias opciones que vos decís, bueno, aumentó la franquicia, ¿no es cierto?, o le saco de todo riesgo que es un tercero completo, pero dentro de tres meses, al ritmo que vamos, vamos a estar hablando de la misma situación. Prolongás de boni. Exactamente. Exactamente. Entonces, pero sí, lógicamente, que la gente comprende, después la determinación lo toma la gente, obviamente, a todos nos gustaría tener la mejor cobertura, la mejor obra social, la mejor, pero bueno, por ahí el bolsillo nos da y bueno, la gente se adapta a lo que puede.